Con el Aphelios, va a ser Filian para el profesor, gran counter de Braum, la verdad. Pero es eso, veíamos que la compa de Maldena se hacía el bot, tenía rango y han dicho, pues el Swain lo mandamos para arriba, que es donde están los dos meleas. Y la verdad es que el Swain debería funcionar, francamente, bien contra Sejuan y Renécton. Me gusta mucho el Filian, al Braum lo destruye, o sea, es un match muy difícil de jugar para el Braum, así que al menos Miki se va a tener que estrujar un poco el coco de cara a jugar la botlane. Me parece interesante también mandar la regla a la jungla, teniendo en cuenta que están baneados Ibermao Kai y ya están picados Sejuan en el frente. Poppy también está baneado, o sea que realmente creo que haces bien aprovechando el potencial que tiene Reels. Grieta del invocador, G2 contra Malions, uno a uno de momento. Vamos a ver qué tal, ¿no? Han salido cosas distintas en esta eliminatoria, ya hemos visto el Fiddlesticks, ahora aparece el Swain top de Broken Blade y el Filian del profesor, que es distinto, pero es verdad que es un pick clásico de Haileysang, lo juega a veces, y sobre todo es un matchup que hemos visto varias veces, el de Filian contra Braum, Braum es un campeón que normalmente aparece como counter pick contra los meleas, es raro ver un blind pick de Braum, lo que pasa es que aquí con Kogmao, con Zeri, poco a poco, viendo que además el meta de support es Alistar, Reel, Nautilus, Differs, mira, yo piqueo el Braum y sé que no van a salir de ahí, no tengo muchos problemas, quizás el que más problemas me puede plantar del meta es un Rackan, si quieren counterarme tienen que salirse del meta, pero creo que a Malions le encaja súper bien el Filian, tienes doble hipercarry con frontlane y está muy, muy bien planteado ese Filian. Está bastante, bastante bien, porque al final, quieras que no, quitado el Braum, quizá la Reel un poco, es una composición, la de G2, que la puede desintegrar bastante fácil, en este caso, pues tampoco es un problema, así que son unos primeros niveles muy cómodos. Vamos a ver, entra con absolutamente todo, ya hay que el flash de Karci, que es bastante bueno, pero Gelysan se va a quedar stuneado, primera sangre que se la acaba llevando finalmente a Felios, flashea y saca finalmente la doble, pero son dos kills para una Felios, en un intento de tres contra dos, que ha sido desastros, viendo, si no me equivoco, en la zona superior del mapa, se queda ruteado, pivotaba, viene el gestello, no tenía visión finalmente Nisky, que se pueda acabar muriendo, el stun que no llega, porque flashea finalmente el belga, acaba subviviendo, pero es que ya directamente el yoga que se muestra, mucho cuidado con esto, porque Gelysan está enteando, ¿qué está haciendo Gelysan? ¿qué está haciendo Gelysan? ¿qué está haciendo Gelysan? No hay dives en esta partida, porque todo sale fatal, quien divea muere, quien divea muere, y la esta que se la lleva a Brown finalmente, es muy buena jugada ahora para G2. Todo el fefe que tiene Man Lions para divear es condicional, quiero decir, a Felios depende de tener el gravitud, y además de activarlo, ojo aquí Brokem, le de que refime un duro castigo, se queda un golpe, flashea al turco germano para Soreivir, gasta la garra, tradea, gana algo de vida, pero la oleada se la va a zonear Chase, y ojo, porque van a ser también placas, no sé si se quiere quedar aquí el coreano, y como digo, todo el fefe que tenía Man Lions es condicional, FILEAN depende de meter la doble bomba, Sejuani de meter la pasiva. Coquetear con el heraldo. Sí, están empezando a plantear el alto heredito, teniendo en cuenta que en la bolden, todo lo que hemos visto ha sido un desastre, pues vamos a la parte de arriba del mapa, a ver si sale un poco mejor, de momento Jaik empezaba el heraldo, pero yo ya no se lo quiero permitir, se incorpora a Nisq, y también Chase, y vamos a tener 3 para 3, porque han rotado también los otros niños de G2, pero el heraldo es para Jaik, que inicia además también con un doble nocap, el combo es espectacular, tiene que seguir Brokemlet, que de momento se lleva la primera, pero acaba cayendo porque no tenía definitiva, la verdad a Nisq, y vaya flash de Kapp, eso sí, te has metido en las faufas de Renekton, y acaba cayendo a Mele de Chase, que puede sacar otra más, Jaik no puede hacer nada, y ojo con Nisq, que le quiere rematar, golpea y lo ralentifaba con el soldado shurimeño, pero le sale bien la jugada a Mad Lions, eso sí, el heraldo es para G2. A ver si vemos alguna teamfight de estas juguetonas, ¿no? ¡Ojo el TP! Ojo que esto puede ser bastante bueno, cuidado con Hansama, pivota Miki, coloca el inquebrantable, llega la fiusura al axial, que corta ahora mismo a Chase, y tiene que gastar el destello, y finalmente el support de G2, que puede acabar sobreviviendo, parece ser que va a ser así, pero es que está llegando también el joyo a la cobertura, y también Nisq, los 5 jugadores de Mad Lions, que están en la botlane, pivota de nuevo ahora mismo el support de G2, la ultimate, que es un desastre, que acaba de hacer Nisq, se va a morir Miki, le forzaban el destello a Hansama, por ahí no pasaban, pero ojo en la calle central, Dios santo de morir, y esto es la primera torreta, oro que se reparte para Caps y para Rell, en la top link, que también van a sacar placas, ¿esto le sale worth to hat al equipo de Mad Lions? Hombre, se mantiene, el equilibrio de oro, es verdad que se ha hecho, Mad Lions con el control del río, pero claro, vas a tener placas en top, has tirado la torreta de medio, que ya hemos visto, que en la serie ha sido muy importante, el dragón lo han ignorado de momento, los dos equipos, teniendo en cuenta que la primera acción ha sido, en el heraldo, así que G2, va a empezar ahora el objetivo neutral, pero es un dragón, súper tardío, que Mad Lions tampoco está del todo incómodo cediendo, sí que se asoma el Yoya por la zona, pero obviamente van a arreglar el dragón, vamos a ver, porque como tú bien dices, parece ser que, va a intercambiarlo de esta manera, no lo va a poder pelear, pero el Yoya sí que podría buscar la acción en la botlane, no tiene visión ahora mismo el equipo de G2, se acaban de ver la rotación de Aphelios, pero es que se lo han tragado, el stun es bastante bueno sobre Hansama, Miki que se coloca, coloca el inquebrantable rápidamente, cuidado con el Yoya, porque se queda astoneado, está llegando también Yike, que se podría subir a la montura, vamos a ver si puede buscar la acción, se acaba muriendo, porque llegaba la definitiva de Halistana, y acción también en la toble, mucho gusto con Hansama, se acaba muriendo, la kick va a ser para Karthi, que se mueve completamente loco, limpiar, ha sido perfecto, tiene que echarse para atrás Yike, que también tiene que gastar el destello, cuidado con Yike, finalmente su Uribe, Miki también, cuidado con Karthi, Kaps que se vomita, se acaba muriendo, que ha hecho Kaps, la doble bomba que no entra, Lleganiski va a arrasar con todo el mundo, se apunta a la doble, y va a ser una triple finalmente, no porque se la ha llevado la otra Karthi, pero ha sido una jugada muy buena para Mad Lions, League of Legends, como marcan los cánones, 6-10 en el marcador, y Mad Lions, que busca derribar ahora sí la torreta del carrer inferior, va a ser la primera torre para los Leones, aunque la primera de la partida ya caía en favor de G2 en esa calle central, gracias al Heraldo, la verdad es que la llegada de Kaps ha sido antológica, vamos a ver también que ha pasado en top, porque no sé si Brockenbleed ha solo quileado a Karthi, o sea, a Chasey, perdón. Veíamos aquí la repetición, lo de la bolding, que no ha tenido ningún tipo de sentido, se han comido la baiteada del Cilean de Manuel, porque claro, han utilizado absolutamente todo, en la mitad, y Karthi simplemente ha limpiado. Y ojo en el directo a Miki, Cafados, Altaniski no tiene falange imperial, quiere pivotar, pero le han cortado el salto de alguna manera, no ha podido pasar el muro a Miki, kill para Aniski, que entra en racha de asesinatos, 4-0 ya, para el midlaner belga, y Mad Lions que está 2.400 de oro por delante, porque va extremadamente acelerado, la Celios, que sinceramente creo que se tiene que empezar a preocupar G2. ¿Qué están pensando? la partida, pero es que creo que Mad Lions incluso tiene mejor que ir. Ojo con el teleport a la espalda, porque puede ser bastante bueno Brokemblade, que quiere seguir pegándose aquí con Chase, y mucho cuidado, porque el cocodrilo pierde mucha vida, se come el root, sigue tradeando muy bien, no aguanta prácticamente nada el cocodrilo, está perdiendo mucha vida, totalmente ralentizado, no se puede mover, otro root que se va a comer, Chase y que va a morir, la kill para quien se la queda a Brokemblade, tercera para Swain. Sí que es cierto que arriba sigue habiendo un boquete. O sea, ves a Brokemblade hacer esto, luego él, Tabea, ve cómo van sus compañeros y ¿qué estará pensando? Philean, tiene bastante buena frontlink con el Renekton y sobre todo con la Sejuani. No es clave la frente. Y no te utcale a G2, ni mucho menos. Es una partida que dices, vale, me imagino cómo van a ser las teamfights de late game y veo a Karci pudiendo pegar bastante. Ojo, porque intenta iniciar a la joya, llega la presión la fiel sobre Brokemblade que no tiene destello, activa la definitiva, trata de aguantarse al Tamiki también para cubrirla y se está curando una barbaridad con la última y de Swain. Se incorpora también Niski que tiene la corona de la reina quebrada y es por ello por lo que no refiere castigo a pesar de comerse la fisura la fiel. Saltaba Miki F delante cuando ya han acabado con la vida del yo y marcaba Niski pero nadie le golpea ya que Hansama llega tarde pero consigue meter un par de definitivas y echará mal daños de la zona. Ha retrocedido también Chasey que se ha quedado muy tocado y eso que Jake le tiene preparado una trampa. Ojo, porque se ha partido la pelea. Chasey se come el stun, salta K.O.S. de Pelarbusto y la kill es para el midlaner danés y ahora Mad Lions lo consigue con la doble bomba que estunea el sueco peruano pero quiere un poco más. Da la vuelta, está totalmente solo, está invadiendo uno contra tres. G2 que le ha abandonado, sube a la montura, trata de baitear el jungla de G2. Quiere pelear un poquito más el equipo jugando desde el lado azul pero el resto están baqueando. Buena pelea ahora para G2. Casi 200 y ahora mismo que tiene que estar la diferencia en el marcador de oro en los 2000. De hecho, exactamente ahora mismo a favor del equipo de Mad Lions. Planta el heraldo el equipo de G2 en la top lane e intercambia eso sí, Mad Lions con este dragón para cortar la condición de alma temprana. Es una dragona geste casi que tenemos grieta con portales, el heraldo que golpea y todo apunta que podría golpear también la de tier 3. No va a ser así porque lo va a parar Chasey o no, pues no la ha parado. Bueno, pues le ha dado un terrible. Se queda muy, muy tocada esa torreta. Es que va a tener el tercero. Sí, la verdad es que no va nada, nada, nada mal. Mucho cuidado aquí porque llegamos a minuto 20. Aparece el lastro que está esperando a que ya aparezca alguien por la zona. Han guardeado. Cuidado porque Karthi se queda muy expuesto. La fusión hacía las desastrosas por parte del jugador ahora. Aplica rápidamente la pasiva pero por eso se acaba inmolando. Baila Mac en la pantalla porque esto va a salir bien para Mad Lions o no porque Karthi puede morir. Karthi que no muere tiene el ultimate de Cilean. Se acaba resucitando ahora mismo. Mucho cuidado con Jake. Va a ser siendo en caer. No, que mi Dios ando lo que aguanta. No, que mi Dios ando lo que pega. ¡Que es Roken Blade! Iba a morir Hailey-San. No, no. Va a acabar sobreviviendo pero es una triple para Caps. Empezaba bailando Mac y acaba haciéndolo Dylan Falco. 13-14 en el marcador. Plaza Cataluña. Por ahí, ¿no? Seguramente. ¿Sí? Tiene que ser familia. Sí. Busca ahora el Nashor. El equipo de G2. Caps lo golpeaba, lo tanquea Jake pero parece que es un intento muy tímido. Nashor quería limpiar aquí la visión. Mad Lions que está por la zona. Jake sigue rondando en Nashor. Hailey-San que se huele a algo. Trama G2 aquí. Algo raro en la zona del Nashor. Lo tienen relativamente claro. Mad Lions adentrándose poco a poco en la zona. Eso sí, tanto que Hailey-San ha tenido que gastar incluso el Shurelia porque le quería acazar Broken Blade con la garra de Swain. El Yoya también tratando de escautear una zona donde no tiene nada de visión Mad Lions. Ahora sí, entrando todos en bloque aprovechando que han de Filian para meter la cabeza en un Nashor que ha perdido ya la mitad de la vida. Marca Karfi con el Calibur para intentar pokear. Llega el teleport también de la calle inferior. Cinco por Anisqy en la jugada pero están castigando a Chasey que trata de aguantar con el Dominus. Acaba cayendo a Seis y el Ángel de la guarda. Llega la Vigilia Lunar. Golpea a Karfi desde la distancia. Acaba cayendo a Jakey. Va a morir también Chasey uno por uno de momento. Planta el inquebrantable. Miki. Han ruteado a Karfi y llega con ello también el stun de la pasiva de Braum. Kill para Hans Sama. La fight que quiere continuar la Malayas. Salta Anisqy con todo. Seguro otro stun de la pasiva de Braum que es una doble para Hans Sama. Desde el otro lado del muro. Haldisand que no tenía mana se quiere marchar. Lo intenta ahora. Le da el mana justo para activarse la velocidad de movimiento extra y marcharse pero esto va a ser fight y Baron Nashor para G2 Esports. Cuando Anisqy quería darle la vuelta con la falange imperial no había nadie que le siguiera. Le ha stuneado Braum y se ha muerto. Anisqy. Ha intentado salvar la fight y al final no ha podido. Buen intento, ¿no? ¡Hola! Y adiós. ¡Hola! Este sí que es un poco más duro de pelar como muchos dicen. Cuidado porque el laso va a caer y va a ser para el equipo de G2 y ahora sí que sí. Remonta la partida por completo. La ventaja que tenía de 3.200 más Lions la tira y vamos a la repetición. Por favor, ojos en Brokebleed porque el root que le mete a Karci es clave la T-fight. Ha sido... No se ha dado cuenta, ¿no? No se ha dado cuenta. No lo habrá visto en los pies. No sé si se lo ha puesto justo después el Braum, ¿eh? Creo que justo lo ha pegado Q y se llegó a flaseado. Creo que ha sido eso lo que ha pasado. G2 que se ha dado también el Braum. Ha sido antes, ¿eh? Ha sido antes. Le ha tirado la Q, han dado 3 pasos y luego se ha tirado. Pues lo tiene totalmente amarrado G2, ¿eh? Ahora mismo le han dado la vuelta el marcador de oro y por sensaciones Mad Lions está ligeramente noqueado. Por supuesto, no están tan por detrás como para decir que la partida está perdida teniendo en cuenta que Karci sigue en una posición asombrosa en este encuentro. Pero claro, ahora mismo me va a hacer un problema ese Braum porque si estunea a alguien no hay limpiar en Karci para quitarse de encima la pastilla. Juego con Brokebleed que ha perdido la mitad de la vida. Quiere divear G2. Ha golpeado con la fisura la fiel. Miki con la puntita. Defendiendo Mad Lions con todo lo que tiene la botlane mientras que Affleck les está tirando la calle central. La oleada abufada por el Nashor va a acabar con la torreta inhibidora. Sigue G2 presionando la carta inferior pero parece que se van a dar por satisfechos. Les queda todavía un minuto y medio de bufo de Baron Nashor. Retroceden para comprar. Van a aprovechar la ventaja que tienen convertirlo en objetos y volver a presionar con lo que les quede nada. 4.000 a favor del equipo de G2 que podría colocarse 2-1 en la serie. Mucho cuidado con Chasey porque está esperando también a algún integrante de G2 por la zona. Están jugando con la niebla de guerra. Acaban de ver a Jakey y dice si está Jakey viniendo por aquí. Viene absolutamente todo el mundo. Se muestra Miki que coloca el inquebrantable. Falla sobre Karthi. Entra con todo Rell pero lo ha parado muy bien en seco ahora Chasey. Ay Dios santo, la tormenta magnética es un desastre por parte del peruano. Se acaba finalmente echando para atrás el equipo de G2 o no porque saben que está Niski por la zona. Jakey no lo ha visto. Se ha colado Niski. Niski está en la espalda. Jakey se va a acabar muriendo. La torreta que desaparece a favor del equipo de G2 es una kill por una torreta ahora mismo. A ver a quién le sale mejor. Chasey que tiene teleport. Hay portales también. Está buscando la jugada el Yoya. Quiere vaquear todo el mundo pero es que Haelysan podría que cortarlo pero le van a cazar a él. Tiene que gastar el destello. Acaba sobreviviendo. El Yoya que va a llegar por la espalda o no. Se quieren vaquear dos puntitos. Se van a vaquear ¿Qué es esto? Está Haelysan cortando los bugs. Se ha hipotecado el destello para ello. Niski que es el que había empezado la cafada se ha ido a medio y Chasey que estaba esperando en base para teleportarse ha dicho me piro. No entiendo en nada. O sea, el Yoya quería hacer el flanco. Haelysan ha intentado cortar los bugs mientras que... Es verdad. Es verdad. Claro, no contaba con... Bueno, valenciano. Cuidado aquí. Miki que lo coloca el inquebrantable. Ay, 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 ay. Mucho cuidado con esto porque creo que no hay puede ser cazado. Es bastante bueno el mordisco. Miki que ha perdido la mitad de la vida sufriendo mucho el support de G2 en este encuentro. 1-5-11 para Miki. 17-16 en el marcador. Minuto 29. Falta un minuto para que aparezca el dragón, para que aparezca el Nashor y para que lleguemos a la media hora de partida en este tercer mapa de la serie. Recordamos 1-1 para ambos equipos. Dominaba G2 en el primer mapa. Dominaba Maldaios en el segundo. Y este chico sí que está siendo mucho más igualado. Sí, muchísimo. Es lo que queríamos, ¿no? Un partido de media horita o un partido que lleva un poco más. Una teamfight, ¿no? Juguetona. Ya hemos visto unas cuantas. Infertidumbre es lo que buscamos ahora cerca del alma de dragón. G2 está un poquito más cerca y sale el dragón en 40 segundos, pero sale también el Nashor que va a ser, por supuesto, el objetivo que quieran disputar los otros equipos. Ya hablo de la infertidumbre porque aunque esté Tristana super por delante y G2 por delante en el marcador de oro, Karthi va lo suficientemente bien como para poder hacer 1-9 en una teamfight. Sigo echando en falta un Mikael en Hydesan o algo que permita que Karthi no seas tú una otra vez. Porque el limpiar no es suficiente. Es que se está viendo que el limpiar no es suficiente. Hay tanto daño ya en la partida porque tenemos una Siria entre Sitems, Tristana que aunque haya una diferencia de 4k en el marcador es que puede ganar una fight cualquiera. Ahora mismo Mad Lions puede ganar una fight. A eso me refería, ¿no? De hecho, estamos viendo el tema del oro de combate y está realmente un pelín más dispar de lo que vemos arriba, ¿eh? No ha comprado Mad Lions todo lo que debería. No tiene el tercer objeto todavía Chasey. Está en 3,5 prácticamente 4. Broken Blade esa diferencia relativamente preocupante y también hay diferencia en un objeto entero en la jungla. Dios lo que pega a Kaps ya, ¿eh? Mucho cuidado con esto, ¿eh? ¡Casi! ¡Casi! ¡Tro santo, Miki! ¡Se vuelve completamente loco! Se echa para adelante para nada es buena la fisura lacial entra Jaika ahora el Joja en problemas el stun que no llega la Vicky Lunar que empata sobre el Broken Blade a punto de morir Hans-Sam ahora que se marcha muy tocado el primero en el casillo Chasey Nisqy que flashea se acaba muriendo doble kill para Kaps Kaps contra el mundo quiere acabar la partida el solito Nisqy que no puede vaquear van a cortar aquí el camino ahora Kaps a ver qué consigue hacer con el static el Joja que se va a acabar vaqueando pero esto va a ser inhibidor en media a favor del equipo de G2 y a ver cómo plantea esto porque Nisqy sigue dando mucha vuelta pero a partir de aquí no puede hacer nada definitivamente a Broken Blade por el conómetro o sí porque se va a acabar marchando pero es que mientras tanto mucho cuidado con Kaps porque se puede acabar muriendo flashea Hans-Sam saca el shutdown y Kaps que va a sacar la torreta que la primera en la torreta de Nexo llega también finalmente Nisqy que no se ha podido vaquear y va a acabar muriendo el asesinato que lo va a recoger finalmente Rell y Kaps que va a acabar la partida va a llegar el teleport pero ha sido el mejor del mundo se acaba muriendo finalmente la estructura el Joya que tiene que dasear se mete debajo de la estructura Kaps que Nisqy ahora que no va a hacer nada se acaba muriendo pega una barbaridad y tenemos el 2 aún en el marcador G2 que adelanta al equipo de más daños a la serie en este tercer mapa a tan solo una de llegar a la final de la leg final de Montpellier partida rara la que acabamos de vivir pero le va a G2 para colocarse de nuevo por delante y la eliminan que acabamos de abrir a nosotros